Fundador y pastor de la Iglesia Casa de Dios en Guatemala, desde donde ha impactado a las naciones con su enseñanza sobre fe en la palabra y el poder de Dios. Presiden Noches de Gloria, Banco de Alimentos y los congresos en Sancha y Hechos 29. En Ensancha 2015, Cash Luna. Yo quiero tocar un tema hoy que creo que nos puede o nos va a mover al siguiente nivel donde Dios quiere que estemos todos. Dios no ha terminado contigo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como qué? Como la luz de la aurora que va en... A ver todo el mundo que va a qué? Aumenta hasta que el día es qué? Levanta las manos al cielo y di conmigo, Yo declaro que mi vida va en aumento. 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 Dios va a hacer que no sólo tu fe crezca. A la vez que la fe de uno crece, debe crecer uno. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Se recuerdan que Pedro caminó sobre el agua? ¿Sí? ¿Se recuerdan todos que Pedro caminó sobre el agua, luego se hundió? Y luego en Hechos capítulo X, dice la palabra que le sacaban los enfermos para ver si su sombra los cubría y los sanaba. ¿Cuál fe creen ustedes que era mayor? La fe de Pedro cuando caminó sobre el agua o la fe de Pedro en el libro de los Hechos cuando aún los enfermos salían a ver si la sombra los tocaba. ¿Dónde creen ustedes que el nivel de fe de Pedro estuvo más grande? En el libro de los Hechos. La fe había crecido pero no se registra que se haya atravesado el mar de Galilea caminando. La fe que Dios te da es para que tú tengas el capital a usar según las circunstancias lo demanden. No se demandaba que Pedro caminara sobre el agua ya en el libro de los Hechos. Se demandaban otras cosas de parte de Pedro y necesitaba usar la fe. Por lo tanto, la fe que nosotros tenemos de parte de Dios, que es una medida que a todos nos dio, tenemos que saber en qué momento usarla para qué usarla. ¿Me estoy explicando acá? Filipenses capítulo 1 dice, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, el que comenzó en vosotros, ¿qué dice ahí? La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que tu vida va en aumento porque Jesús sigue trabajando en ti. O sea, Jesús no ha dejado de trabajar en ti. Nuestra vida va en aumento y Jesús trabaja en nosotros. Hasta el día de hoy sigue trabajando. ¿Por qué? Porque Él tiene una obra no sólo que hacer a través de ti. Él tiene una obra que hacer en ti. De transformación. Él quiere hacer una obra en ti y también quiere hacer una obra a través de ti. Muchos ministros, muchos líderes paran de hacer una obra a través de ellos porque pararon la obra que se hace en ellos. Nosotros debemos estar constantemente siendo renovados y transformados todo el tiempo. Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús le respondió, mi padre, ¿qué dice ahí? Hasta ahora, ¿qué? Trabaja y yo trabajo. Levanta las manos y di conmigo, yo tengo un trabajo que hacer de parte de Dios. El padre trabaja, el hijo trabaja, nosotros trabajamos. O sea, tenemos un padre trabajador. Yo les decía hace unos días a unas personas y les preguntaba, ¿qué profesión tiene tu padre? Y ellos me decían, médico, abogado, constructor, ingeniero. Yo les decía, sí, 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 ese es tu padre en la tierra. Pero, ¿tú sabes cuál es la profesión de tu padre celestial? Es creador. Si tú entradas a la oficina de Dios, dice, aquí se crean cosas. Lo que no existe, lo podemos hacer. Con razón, Jesús dijo, todo lo que le pidan al padre se los da, porque si lo que pides no existe, él lo puede crear por ti. Él es creador. Dí conmigo fuerte, mi papá, su oficio es creador. Ahora, él trabaja, su hijo trabaja, nosotros trabajamos para la misma oficina. La misma oficina. Quiero que pongas atención a esto. Dios sigue trabajando. Él no se ha tomado un sabático. ¿Yujú? Ojo, si él sigue trabajando, lo más seguro que él sigue, ¿qué? Él sigue creando. Diga conmigo fuerte, el hijo del tigre sale rayado. Papá está creando, usted se va a poner a crear también. No sé si me estoy explicando, vas a hacer tu casa, vas a hacer tus oficinas, vas a hacer tu hospital, vas a hacer tu escuela, vas a hacer tu universidad. ¿Por qué? Porque eres hijo de un creador y eso se nos sale por todos lados. O sea, queremos andar creando de todo. Por eso los milagros creativos no son tan extraordinarios como algunos creen. ¿Por qué? Porque papá es el qué? Creador. Él tiene repuestos para tu cuerpo también. Te falta el riñón, te lo puede poner. Yujo. Mira, todos somos únicos, ni siquiera nos repite, bendito y alabado sea el Señor. Ah, no, no, si hubiera una réplica tuya, estaríamos mal en este planeta. Bendito Dios, sos único. Escucha lo que dice, primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Qué dice después? Creciendo, ¿qué dice ahí? En la obra del Señor, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que crecer? La obra de Dios está destinada a? ¿A qué? ¿Cuándo? Levanta las manos y conmigo a esta iglesia y todas van a seguir creciendo siempre. ¿Cuándo? Siempre. Nosotros tenemos lo que secularmente se le llama la zona de confort o la zona de la comodidad. La zona de la comodidad o del confort es un estado de vida donde nos sentimos cómodos con los resultados obtenidos. Donde nuestras aspiraciones parecieran ya cumplidas y vivimos alejados de las presiones. no queremos hacer nada porque implica una presión. ¿Usted sabe cuánta gente vive huyendo de la zona de desafío para volver a su zona de confort? ¿Usted sabe que cuántas veces Dios nos ha desafiado y volvemos a la de confort? Pedro estaba caminando sobre el agua y volvió a su zona de confort que es no poder caminar sobre el agua. No terminamos de vivir por fe tenemos eventos de fe en nuestra vida pero deberíamos de poder vivir por fe toda la vida pero regresamos a la zona de confort del viejo Adán. Ya estás caminando en santidad y te regresas a la zona del confort del pecado. Te sientes cómodo allí no aceptas el desafío de salir de esa zona ojo cada persona note esto sin importar su posición social cultural económica religiosa puede entrar en su zona de conformismo y ahí quedarse hay una zona de confort para los pensamientos para el crecimiento como para la persona la familia la economía una empresa la iglesia y una nación usted puede encontrar naciones estacionadas totalmente en su zona de confort sin esperar más desafíos nuestra zona de confort estás parado en la zona de confort en la zona de la comodidad ahí estás pero hay otras zonas que tú tienes que experimentar tienes que llegar a estar en la zona del éxito y la victoria pero lamentablemente la gente quiere llegar al éxito sin escalas o lo que el pueblo de israel le pasó quieren pasar de egipto a la tierra prometida sin el desierto en medio nosotros tenemos la primera zona es una zona de comodidad ¿cuántos creen que podemos salir de esta zona? esa zona nosotros le creamos un vallado se los voy a decir así un vallado donde tú no sales de ahí y te molesta los que se meten allí no te gusta que se metan a tu zona de comodidad a desafiarte no te gustan las prédicas que te desafían no te gusta la exigencia de la empresa donde trabajas no te gusta que te exijan que tienes que tener un posgrado una maestría oh pastores ustedes recibieron un llamado y se pusieron a enseñar cuando se tenían que sentar a aprender no le gusta entonces hacemos un vallado y lo cercamos y decimos aquí nadie entra ni sale has creado has creado tu propia prisión yo quiero que miren en las pantallas lo que la zona de confort es es un aparente la zona de comodidad o zona de confort es un aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida lo leemos de nuevo bueno a ver todos juntos aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida segunda definición dice aquí es la justificación perfecta para no hacer no crecer no arriesgarse no vivir la zona de confort es un lugar muy cómodo donde nada sucede lo que tenía que suceder ya pasó es muy fácil es muy fácil ubicarnos en nuestra zona de confort cuando se ha tenido éxito porque cuando se tiene un fracaso uno lucha por salir pero cuando Dios te ha dado el éxito tampoco se tiene el derecho de quedarse allí hay que moverse quiero mostrarte una fotografía de lo que es alguien en su zona de confort déjala ahí déjala no la quites me recuerda a Elías en la cueva de Oreb ¿quién quiere conocer la cara de ese cuento que está ahí? nadie ¿cómo puede ser que una creación tan bella esconda así la cara? entonces cuando tú sales de tu zona de confort la gente te puede criticar o juzgar ambicioso porque quiere más ¿para qué tanto? si no hubieran las personas que no dejan de desear más no habría empleo para muchos no sé si me estoy explicando se necesita salir de esa zona de confort todos los milagros que ha hecho Dios y ojo a lo que digo ahora todos los milagros todos los milagros que ha hecho Dios los ha hecho buscando sacar nuestra mente de su zona de confort nuestra zona de confort es la ciencia ya lo sé ya estudié puedo hacer números conozco contabilidad conozco contabilidad se de finanzas se de medicina y pum un milagro y dice ahora que no eso no puede ser otro milagro otro milagro otro milagro de todo tipo usted encuentra en la Biblia milagros de todo tipo de todo género hecho por todo tipo de personas lo que Dios ha estado haciendo es que nosotros podamos a través de los milagros entender que hay un mundo un reino que nuestros ojos no logran ver pero que existe entonces el Señor hace un milagro otro milagro otro milagro y bombardea tu mente y tu mente se hace así a esto que será a esto les pagan porque dicen que son sanos a eso porque porque Dios lo que está tratando decirles a todos hey señores viven en un mundo tan limitado y yo les muestro a través de los milagros que hay otro mundo al que pueden tener acceso necesito desafiar tu mente ampliarla tengo que estirar eso que está allá adentro ayer hablábamos con Pastor Jensen que está aquí y me decía ¿cómo hicieron esto? bueno el Señor va a los milagros pero pues yo le digo bueno le creímos a Dios la gente quiso sembrar ha querido sembrar ha hecho votos ha hecho pactos diezman ofrendan son ellos los que me presionan porque gracias a ellos es que la iglesia crece tienen sus grupos ellos bautizan a la gente se llevan a la gente de retiros y ellos empiezan ya no cabemos queremos otro templo Pastor lo hago otro templo y ahí voy yo a hacer el otro es la gente todos los que vienen de visita acá no soy en predicar a nosotros pero yo les ruego por el amor de Dios y sus misericordias que lo que tienen que conocer es a la gente que tienen a la par es la gente que tiene fe que le crea al Señor lo hicieron sin bancos lo hicimos sin bancos sin ningún préstamo bancario le creímos al Señor le dijimos vamos a hacerlo y el Señor lo logró a través de nosotros se amplió que la mente usted sabe cuantos pensamientos pudieron pasar por nuestra mente en Guatemala no se puede los guatemaltecos no podemos pero con el respeto iban con el respeto que le debo a mis hermanos en Estados Unidos la gente iba allá miraba los templos miraba esto miraba lo otro y decía ay aquí si allá no bien aquí si porque Dios también vive en Guatemala Dios vive aquí Dios no ha salido asustado de este país corriendo Dios está acá así que cada milagro que ocurre es Dios no solo haciendo el milagro sino tratando de ensanchar digan todos ensancha ensanchar tu estructura mental que quepan otros pensamientos que antes no cabían como este todo lo puedo en Cristo cuánto podemos cuánto podemos cuánto podemos y todo lo que le pide al Padre cuánto le puedo pedir y al que cree le es posible que todo entonces cada vez que Dios hace un milagro o cuando Dios permite que hagamos estas cosas es para decirle a tu mente desde que entras y te parqueas es posible ay pero ese pensamiento no lo tenías allá adentro antes porque Dios cada vez que hace algo es lo hace no solo por el hecho de hacerlo sino desafiar al ser humano y decirle hey aquí estoy ¿por qué no me buscan? ¿por qué no me buscan? la gente dice Dios no existe ni siquiera lo has buscado lo das por perdido Mateo capítulo 25 verso 24 dice así pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste mentiroso quien le dio el talento el señor entonces no venía a él a cosechar donde no había sembrado y a recoger donde no había esparcido usted sabe cuántas excusas la gente le presenta a Dios como tratando creyendo allá adentro que lo puedes engañar verdad nosotros nos podría ser porque no está sirviendo al señor mucho chance mucho trabajo la familia y Dios allá arriba cazaquero cuentero mentiroso holgazanzos me has dejado de amar como me amabas antes esa es la razón igual que este 25 por lo tanto tuve que tuve que y fui y escondí tu talento en tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré ya que me estás usted que dice la biblia por tus palabras serás que justificado por tus palabras serás que hay que tener cuidado con las palabras que no usa él se agarró de las palabras del siervo le dijo hey tú que dices que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto o sea ni así te la quitas debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo habiendo recibido lo que es mío con los intereses me hubieras dado 28 quítale pues el talento y dale al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será que quitado verso 30 ponga atención y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de qué de dientes segunda zona miedo cómodamente él dijo no 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 a mí me da miedo por lo tanto voy a enterrar el talento y enterrado el talento cuando regrese le dijo aquí es lo que es lo que es tuyo ahora este hombre no pasó a la siguiente zona porque no supo manejar la zona del miedo él creyó justificar su acto por sus emociones y entonces paró en otra zona las tinieblas esta es la zona que los expertos en esta conducta no han considerado pero la biblia si si no me atrevo yo a pasar por la zona del miedo de lo desconocido de lo nuevo para mí podría terminar en la zona de las tinieblas no creo que alguien de nosotros quiera terminar en la zona de las tinieblas ahora ponga atención no paró en las tinieblas por una amante que tuvo no hay que tenerla no paró no paró ahí sino por una razón no administró correctamente lo que Dios le dio y en este caso específico plata si el dinero y su manejo su administración no fuera importante que alguien me explique porque el señor manda las tinieblas al que no lo administra bien y al que no le produce a Dios ahí si no se ríen esa zona de transición a ver todo el mundo diga transición diga temor dice hermanos todos tenemos temores usted cree que no me ha dado miedo a mí cuando el señor me dice quiero que hagas esto quiero que hagas allá quiero que vayas a noches de gloria quiero que vayas a tal país he predicado bajo amenazas de muerte en algunos países claro que da miedo pero yo aprendí una vez en un parque acuático algo estábamos en el parque acuático iba yo con unas ovejas y estábamos subiendo para tirarnos de un resbaladero muy grande muy alto así y yo a esa onda si no le entro entonces hacíamos para arriba con una de esas ovejas que siempre hay en las iglesias menos en esta ya se fueron de aquí pastor no te vas a tirar y donde está la fe pues mire era el diablo hablando yo 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 sentí lo que Jesús sintió cuando le dijo a Pedro Satanás apartate de mí era el diablo mismo en persona si no te tiras nosotros vamos a testificar y entre plática y plática llegué hasta arriba cuando me ponen así en el en el resbaladero y miro yo hacia abajo dije prefiero el rapto para arriba señor todo para arriba nada para abajo y que tirate que no te animas sino que la fe si no son tentadores van manipuladores sino que todo lo puedes en Cristo que te da las fuerzas cuando pasa una criatura de este tamaño así entre todos con permiso con permiso con permiso con permiso con permiso dije que vergüenza entonces me tiré me tiré y solo hice el tobogán era circular lo dejé recto ustedes pueden ir y ver las uñas así marcas ese no fue el peor momento el peor momento es cuando tenés que hacer así porque toda la calzoneta la sentís en la garganta ese es el momento malo de esa cosa o tienes que salir así es terrible ahora bien no tienes que vencer todos tus temores que bueno que no tengas ninguno pero si tú vas a ser paracaidista no le puedes temer a las alturas tienes que vencer los temores que están deteniendo tu salida de la zona de confort de tu vida Dios Dios irá conmigo Dios lo va a hacer será que él me apoya será que me respalda será que la gente va a dar será 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 ese ese listado de será van a influir en que un espíritu de temor te frene y te diga de donde estás no salir ahora que hacemos como testimonio ya señor tengo 53 años o tenía 51 inauguramos acá de los 20 años que tiene casa de Dios he pasado 16 años construyendo el templo anterior y este 16 de 20 son solo 4 sin construir o hemos estado planeando diseñando dibujando viendo la tierra construyendo además de pastoreando administrando todo al mismo tiempo viajando noches de gloria claro que si da 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 temor pero lo peor es cuando tu dices bueno señor saque un libro se volvió best seller somos el primer canal de youtube del mundo con más suscriptores el de su pastor servidor lanzamos los programas de televisión agarran el mayor rating hacemos las noches de gloria bendito Dios son miles y millones de personas salvas y sanas construimos todo lo que hemos hecho Dios por su misericordia lo ha tocado lo ha bendecido y así tenemos la página de internet nos ganamos 4 arrobas de oro teníamos el teatro 12 ceibas de oro premios a jade por la campaña que hicimos de adorarlo con todo y sacamos la adoración a las calles entonces llega un momento de 51 años y ahora que aquí estoy bien podría tener la razón para quedarme aquí parado cómodo no hacer más para que más para que tantos pero entonces abrazamos un nuevo desafío con temores enfrente y un día dijimos vamos a hacer 300 retiros en dos fines de semana 300 retiros en dos fines de semana 6.900 personas en retiros 3.000 nuevos recibieron a Cristo Jesús en su corazón será que va a resultar cambiemos todo el sistema de enseñanza de la academia nos tiramos una plataforma 13.000 estudiantes de entrada digo wow y hace dos domingos le dije yo a la gente acá bueno todos los que son tutores de esa mesa de enseñanza ya no vamos a bautizar la gente acá ahí está el bautisterio atrás enorme le dije ahora les toca bautizarlos a ustedes no nosotros y la gente fue a conseguir casa con piscina fueron a meterse algunos se metieron sin permiso algunas piscinas de unas casas no sé si la policía los agarró pero espero que no hay de todo en la viña del señor es broma y piscinas inflables en el jacuzzi en la tina en la pila algunos los ahogaron yo les dije el próximo te va a salir bien pero vos seguí para adelante no es que hay unos que son un poco radicales el tío te bautizo en nombre del padre y no lo saca está como ese borracho que un día el tipo se queda tirado borracho en la calle frente a una joyería y se meten los ladrones se roban todas las joyas llega la policía el único que encuentran es al borracho y se lo llevan le dicen nos tenés que decir dónde están las joyas y ellos no vi nada entonces lo agarran y lo meten entre el agua dónde están las joyas y no vi nada las joyas ¿dónde están las joyas? búsquense otro buzo porque yo no encuentro nada ahí abajo ahí estaban algunos que estaban bautizando yo no encontré nada abajo mira lo que sucede cuando no enfrentamos esa zona en nuestra vida números capítulo 13 verso 22 32 dice y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido di conmigo fuerte no voy a hablar mal de las bendiciones que Dios me quiere dar no no vamos a hablar mal diciendo la tierra la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran altura imagínese la fama que hubieran agarrado si los derrotan también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos los israelitas entonces vienen y se rebelan contra el señor capítulo 14 1 entonces dice toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche usted se imagina un culto así toda la congregación gritó lloró y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto si hubiera sido Moisés le hubiera hecho me lo hubieran dicho yo mismo me hubiera encargado de eso no hubiera tenido que cargar con tantos ojalá hubiéramos muertos dice en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muramos porque dice y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa ojo y no nos sería mejor todo el mundo diga fuerte mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro designemos un capitán y volvámonos a Egipto la gente no sólo quiere volver a su zona de confort a su zona de comodidad a su zona de muerte sino que quieren un líder que los lleve allí quieren buscar una persona que les haga el favor de llevarlos de nuevo a la zona de donde Dios nos había sacado murmuraron todos ahora déjenme decir el hecho que todos piensen algo no quiere decir que su pastor esté es el equivocado Moisés estaba en lo correcto los demás dijeron no Dios nos sacó para matarnos aquí mejor nos hubiéramos quedado allá o muramos de una vez aquí o sea estaban ellos clamando por morir en lugar de luchar por vivir cuando tú empiezas con una serie de excusas para mantenerte en ese círculo de conformidad hasta una depresión te puede tomar después de eso tienes que salir yo voy a decir algo aquí con respeto pero una vez estaba platicando yo haciendo un análisis solo es un análisis de aquellas personas que por alguna razón vinieron y le hicieron un favor a un pastor de algún lugar y le dijeron te vamos a regalar tu templo y el otro que no creía que Dios prosperaba bien que si quería recibir algo de aquellos que si prosperaron y entonces le hicieron un lugar donde caben 60 gentes y la persona dijo bendito sea Dios que bondadosos ellos me regalaron esto y yo haciendo un análisis dije habrá sido Dios o el enemigo porque el enemigo también le puedo haber dicho aquí está tu templo de aquí no pasas te voy a obsequiar tu límite lo que un día te amplió la vida el otro día te la limitó estudiaste una carrera universitaria digamos medicina te graduaste te graduaste de la universidad y ahora dijiste tú y toda tu familia ascendiente desde la abuela que estaba viva hasta todos los que estaban metidos ahí en el ahora tenés de qué vivir ya tenés con qué defenderte le dicen a uno verdad que sí pero pasado el tiempo no le fue muy bien en la medicina o se golpeó un brazo y ya no puede operar y lo que un día lo amplió en otra fecha lo limita porque le dice lo único que sabes es hacer medicina bueno eso es tal vez lo único que sé hacer pero no es en lo único que puedo creer y ojo me preparé para ser un médico pero si por alguna razón no salieron bien las cosas Dios mi padre que es creador sigue existiendo sigue proveyendo sigue ampliando me sigue desafiando sigue dándome oportunidades o acaso David no era un pastor de ovejas que se convirtió en un rey el rey de Israel gracias a que este no dijo está muy grande ojo pues la gente decía Goliat está muy grande yo creo que David pensó si está tan grande es imposible fallar o sea si usted trata de meterme una pedrada a mí puede fallar pero si se trata de meterme un armario de ese tamaño de tres metros de alto es que si falla así está muy mal usted pues que se lo coma Goliat que lo apachito entonces la gente dice y solo una piedra usó y como iba a usar más piedras solo que no tuviera pulso o sea entre más grande lo que derrotas más grande va a ser el nombre que Dios te va a dar para engrandecer Dios el nombre de David necesitó un Goliat Goliat no sabía que el que lo estaba poniendo ahí era Dios lo necesito ahí porque necesito que te metas un tamarinazo en el ayote y te derriben porque necesito promocionar a mi siervo David sal de tu zona lo desconocido da miedo hay que meterse ahí el Señor le cerró el mar al Israel detrás y tenía enemigos atrás para que no se regresaran a esa zona pero mira lo que dice acá números capítulo 11 verso 5 nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos que belleza ojalá un buen bistec regresarse por ajos dice y ahora nuestra alma se seca o haga lo que va a decir pues nada sino este maná que dice ahí ven nuestros vuelvo porque hacía tantos milagros Dios ha hecho para enseñarnos que hay un mundo que no vemos pero que es accesible a la fe aquellos dijeron solo este maná ven nuestros ojos porque porque caminaban viendo para abajo en vez de buscar la tierra que Dios les había prometido tú no puedes caminar viendo para abajo Isaías 43 1 alguien que venga a ministrar conmigo por favor ahora así dice Jehová creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel que dice ahí no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú levanta las manos y conmigo soy propiedad de mi papá el creador verso 2 cuando pases por las aguas yujú cuando pases por las aguas cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti cuando pases por esta zona que te puede dar miedo no temas porque yo estaré contigo es tiempo de que empieces esa empresa que tanto tiempo has solo pensado y no te has animado a hacer es tiempo que te lances a hacer las cosas Josué capítulo 1 verso 5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé verso 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas levanta las manos y di conmigo fuerte yo voy a salir de esa zona de comodidad mi vida mi familia mi economía mi empresa mi ministerio sale de esa zona amén y quiero terminar con esta frase que vamos a leer ahora todo lo bueno que dice ahí porque todo lo bueno que dice ahí empieza con un poco de que entonces pongan atención cuando usted mira a los profesionales del deporte esos que corren motos usted cree que ellos agarraron una moto un día sin miedo y que los que hacen clavado olímpico es el primer deporte de precisión del mundo usted sabe que si fallan por una pulgada se volaron la cabeza usted cree que ellos cuando se paran allí al frente y se van a lanzar de esa altura no tienen miedo si tienen miedo la diferencia hay quienes por el miedo se bajan y hay otros que con todo y miedo se lanzan el miedo ahí va a estar presente si no fuera a estar presente porque el señor te dice no temas porque el sabe ojo que lo que los detiene es que miedo si no fuera miedo no le diría a Josué no temas cuando un ángel se aparece a María le dijo no temas ese no temas está en la Biblia no sé cuántos cientos de veces porque sabe Dios que el temor es una pasión dentro de nosotros que tenemos que aprender a manejar me recuerdo algo de algo ayer yo miraba aquí a mi esposa Sonia para yo estaba detrás yo estaba aquí orando intercediendo estaba Pastor Jensen predicando y me recordé el día en que iniciamos el ministerio ese día en que empezamos el ministerio mi esposa yo estábamos llorando y Sonia mi esposa me dijo ¿y si nos equivocamos? Cash me dijo peor si nos estamos equivocando y yo le contesté ahora ya lo hicimos le dije así que ya estuvo ¿qué quieres que hagan? Demo le contó y miedo ¿da miedo empezar un templo? sí ¿da miedo empezar una visión? sí a veces da miedo empezar un matrimonio ¿con qué la voy a sostener? ¿con qué le voy a dar de comer? peor si la hermana le gusta este presupuesto va a estar fuerte claro que ¿usted no cree que me dio miedo hacer noches de gloria la primera vez? estaba yo en Quito Ecuador en una iglesia que se llama la Santísima Trinidad cuando me dijeron el nombre de la iglesia ni siquiera quería ir dije ¿quién le pone Santísima Trinidad en una iglesia? pero bueno ahí voy el señor me dijo quiero que vayas fui y empecé a ministrar mire cómo es el miedo yo estaba predicando el Espíritu Santo y de repente hice un llamado todos los que quieran ser ministrados pasen acá y lo primero que pasó es que la pastora se subió al balcón a esconderse y gente se salió de la iglesia y dije ¿y aquí qué está pasando? ¿verdad? pero el señor que es tan lindo se derramó y hubo gente que ya no pudo salir se quedaban tirados borrachos en el Espíritu Santo y a la pastora la sacaron cargada embriagada y al día siguiente le dije mire qué pasó es que pastor cuando usted dijo los voy a ministrar aquí han venido unos pastores que cuando dicen voy a ministrar la vez pasada vino uno que para que habláramos en lengua nos sacaba la lengua otro nos pegaba en la frente para que nos cayéramos entonces cuando usted dijo los voy a ministrar todo el mundo fue a buscar un casco para protegerse un chaleco antibalas algo así porque han habido unos abusos terribles de eso y entonces el Espíritu se derramó y entonces la hija de los pastores Sarita vino conmigo y me dijo pastor y yo le dije perdón esas muletas que son ah era un hombre que no caminaba las dejó tiradas ¿cómo se las dejó tiradas? le dije si se fue no vayan a traerlo le dije que venga a testificar regresó testifica y me dice ella hagamos una cruzada de milagros pero en el coliseo ¿en el qué? le dije vamos a ver el coliseo cuando miro yo el coliseo dije no había programa de televisión fue en 1999 teníamos 5 años como iglesia me dijo hagámosla ¿y cómo vamos a llenar esto? entonces me dijo ella invitemos un cantante famoso no con trampa no le dije sin trampas le dije no haga trampa le dije que vengan los hambrientos y sedientos del Espíritu Santo eso es lo que quiero aquí porque si no no se va a mover el Señor y nos metimos año 1999 en el mes de mayo pero en el mes de junio nos tocaba a nosotros hacer empezar el templo el otro y en el mes de octubre el programa de televisión todo junto el mismo año y decía ¿cómo hago esto? y en ese entonces los pastores no colaboraban económicamente todos nos lo teníamos que echar encima nosotros y dije ¿cómo yo empiezo el templo y también pago la primera cruzada y compro el equipo de televisión porque les prometí que se iba a filmar la cruzada todo eso el mismo año ¿usted cree que no me dio miedo? cuando ya estábamos listos para las noches de gloria me dice mi encargado de televisión que no nos iban a entregar el equipo de televisión una persona en Estados Unidos a quien se lo habíamos comprado entonces me monté en el avión con un amigo americano que había trabajado era detective y había trabajado en gobierno y toda la cosa y nos fuimos yo iba en el avión mis hermanos llorando llorando cuando digo llorando es llorando dije señor ¿a qué hora me metí en esto? ese se va a quedar con la plata y no me va a devolver el equipo no me va a dar nada la gente me va a comer usted se imagina todo lo que uno se imagina me va a comer no va a salir la noche de gloria solo metí la plata y ahora tengo que hacer la cruzada y no se va a filmar hermano voy a quedar mal y la gente de mi iglesia ¿qué va a decir? ¿qué ando haciendo? ¿qué hago? fui y ahí me puse a declarar bueno señor ya lloré vamos para adelante entonces me senté frente me senté frente al hombre de las que me estaba vendiendo el equipo y estamos frente al hombre que nos vendió el equipo y está mi amigo acá y le digo mira el fulano de tal nacido en detective él resolvió tal secuestro aquí mismo en Estados Unidos es un hombre cabal y sabe que vos agarraste el dinero de nosotros y no nos das las cámaras ni el dinero así que de aquí salgo con cámaras o con dinero pero salgo con lo que me debes él no se va a mover de esta silla hasta que lo resolvamos adiós me llama mirá me dijo fíjate que no tengo las cámaras que te ofrecí solo tengo unas mejores y yo no tengo más plata le dije hay que cuidar las ofrendas de los hermanitos y no tengo más plata le dije lo único que tengo es lo que te di si me dijo pero lo que pasa es que yo no tengo el dinero y la única que me da crédito es esta así que lo que vamos a hacer es que te vamos a dar un mejor equipo por el mismo precio te lo llevas de una vez dije gloria a Dios teníamos un terreno aquí adelante ya negociado y lo perdimos y yo tuve que juntar a todos mis líderes lo perdimos porque ellos ya no lo vendieron tuve que juntar a todos mis líderes y decirle mis hermanos lo que estábamos prometiendo dar para el terreno se echaron para atrás pero Dios nos va a dar algo mejor mire cuando yo pensé en decirle a todos mis líderes eso sentí un vacío aquí en el estafo pero dije señor si yo estoy pensando que algo puede salir mal y que no puedo cometer errores nunca voy a hacer nada dije no sé si fue un error negociar con ellos no sé pero señor así como le perdono a todas las ovejas sus errores si esto fue un error que me la perdonen a mí también estamos cabales o no vamos para adelante y el señor nos dio este terreno hermoso y lindo no es digno de alabanza nuestro señor dale fuerte el aplauso al rey fuerte levanta las manos y di conmigo voy a salir de esta zona donde he estado amén 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 a Gracias por ver el video.